¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrea Catrina y el día de hoy vamos a ver cómo se lee una tablatura. Antes que nada, ¿qué es una tablatura? Bueno, una tablatura es un diagrama donde se dibujan las cuerdas de la guitarra, el bajo o el ukulele y se anotan números, que significan los trastes del instrumento en los cuales vamos a tocar. Algunas tablaturas en la parte superior te van a decir en qué tienes que afinar el instrumento para tocar esa canción. Las líneas que van a aparecer en el diagrama de la tablatura dependerán del instrumento, ya que si tienes un ukulele o un bajo van a ser menos cuerdas, pero si es una guitarra pueden aparecer a partir de seis líneas. La primera línea, es decir, la línea de hasta arriba, representará tu cuerda más aguda. Y la última línea, es decir, la línea de hasta abajo, representará tu cuerda más gruesa del instrumento el cual estés tocando. Existen aplicaciones como Songster, la cual es gratis, Guitar Pro, la cual es de paga, en las cuales puedes buscar o descargar tus canciones favoritas para aprenderlas a tocar. Yo recomendaría ampliamente el Guitar Pro, ya que mediante esa app puedes componer también tus canciones y escucharlas. Para aprender una canción, no solamente es necesario tener la tablatura, también saber escucharla. Escuchar la canción facilitará más que puedas aprendértela, ya que pondrás atención a los ritmos y con la tablatura solo tocará los trastes correspondientes. Saber leer tablaturas es muy diferente de las partituras. Algunas tablaturas, si no es que la mayoría, están combinadas con las partituras. ¿Cómo saberlo? Pues te darás cuenta en el numerito en la parte de abajo aparecerá una plica, es decir, esa línea o esa curvita que tienen las notas musicales, la cual si estudias un poco de teoría musical podrás comprender aún mejor la tablatura. Si te quedaste con alguna duda, déjala aquí en los comentarios. Recuerda que el rock nunca muere. Hasta la próxima.